Amarte a ti, que es lo mejor que me ha pasado Porque estamos enamorados, porque me quieres y yo a ti Yo soy feliz, solo tenerte en mi brazo Porque teniéndote al mirar Puedo cantar y sonreír No me duele, porque yo tengo que que llegue a perder Y que los ríos, porque yo todo se lo envía a ti Te quiero tanto, que nunca te salgan de este mujer Y este compadre, tú eres la única que me gusta a mí Porque me quieres, o no, y siempre busca lo mejor para mí Porque comprende, no al sol, que soy un hombre que vive solo por ti Te quiero, te amo, te adoro mi vida Que te he empezado, mi madre divina Que eres mi presente, de noche y de día Que eres mi presente, y yo con tu alegría Yo con tu alegría ¡Gracias, amor, por venirme a conocer! 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 ¡Gracias, amor, por venirme a conocer!